Hola, bienvenido a este nuevo episodio de ¿Qué lo peiró? El podcast de liderazgo personal, conciencia y vida. Te saluda el licenciado Fernando Daniel Peiró, autor, mentor y coach en Desarrollo del Potencial Humano. El tema que vamos a tratar en este episodio es el autorrobo. En mi libro 11 claves para vivir la vida, comento, entre las consignas, el autorrobo. Parafraseando, he expreso que la cultura ancestral de los incas resume el espíritu de su pueblo andino en su saludo maravilloso. Amazúa, Amalulia, Amakelia. Palabras del Quichua. En este saludo se encuentran los valores fundamentales en los cuales se sostenía su civilización. Amazúa, hace referencia a la honradez, significa no robes. Amalulia, invita a la veracidad, significa no mientas. Y Amakelia, hace alusión a la laboriosidad, no seas perezoso. Estos principios céticos de la civilización inca, también forman parte de las mayores concepciones espirituales universales, tales como los 10 mandamientos del judaísmo y el cristianismo, las 5 prohibiciones de la moral del budismo, las sanciones o decretos del hinduismo, los preceptos del islam, en los cuentos de los maestros de la filosofía sufí, además de los cimientos filosóficos de toda la humanidad. Cada vez que tengo la oportunidad, comento de que estas tres sentencias incas, si tuviera que quedarme tan solo con una de ellas, elegiría Amazúa, no robes. Digo esto porque el hecho de robar va más allá del simple hecho de tomar para sí mismo lo ajeno. Sócrates y Platón, filósofos de la Grecia Dorada, dirían que al robar estaríamos violando la ley universal del bien. Si alguien agrede física, verbal o psicológicamente, está robando la paz a la otra persona. Un individuo puede robar sueños cuando abre su boca para desestimar o desmerecer a las frondosas ilusiones y deseos de un familiar o un amigo que ha confiado en él sus intenciones. El consumo desmedido de alcohol o el consumo de cigarrillos o drogas, así como las comidas en exceso, están robando la buena salud. Una persona que roba es como una plaga de langostas que arrasa y destruye todo a su paso. Un fragmento de la tradición sufí versa lo siguiente. Siempre puedes robar algo, pero no siempre puedes conseguir que funcione. Podrás robar incluso el conocimiento, aunque tal vez te resulte inútil, como le pasó al ladrón cuando robó la cuchilla del barbero, que estaba fabricada con el conocimiento del forjador, pero que carecía del conocimiento del barbero. El ladrón se estableció como barbero y murió en la miseria, porque no fue capaz de afeitar ni una sola barba, sin embargo, sí cortó varias gargantas. Buscando la etimología de la palabra ladrón, encontré que deriva del latín lateris, que significa lado, y se atribuía en la antigüedad a los soldados vigilantes o guardias, que se encontraban al lado de los tesoros o cosas de valor que debían proteger. Analízate ahora y pregúntate si en este momento podrías estar robando la paz, la dignidad, la esperanza, la libertad de aquellas personas que tienes a tu lado, que en vez de ser un protector, estás invadiendo a los demás con su comportamiento. Ahora pregúntate también si estás robándote a ti mismo la salud, la paz, la integridad, y deseos de alcanzar lo mejor para tu vida. Yo soy un convencido que hay una sola manera justificada para robar, de ser un ladrón comprometido, y es cuando nos convertimos en ladrones por el amor y la vida. Esta manera es la de aprender a lograr la capacidad de dar amor, dar sonrisas, miradas dulces, ser un ladrón de abrazos sinceros. Alguien que roba las vendas de la desesperanza y el sinsentido de los demás y permite que abran los ojos a una vida más constructiva. Con la idea de autorrobo, entre comillas, hago referencia a la tendencia de las personas a sabotearse a sí mismas, robándose su propia felicidad y armonía de la vida, así como también la de los demás por acto transitivo. Esto puede manifestarse en forma de patrones de pensamiento y comportamientos negativos, yo les llamo involutivos, que perpetúan la infelicidad, la falta de paz y la ausencia de libertad personal. Aquí te dejo 5 claves para evitar el autorrobo. Clave número 1 Practica la autoconciencia. Tómate el tiempo para reflexionar sobre tus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Identifica los patrones involutivos o negativos y sin luz que pueden estar limitando tu felicidad, bienestar y comprometete a cambiarlos. Clave número 2 Experimenta soltar. Aprende a desapegar aquello que no puedes controlar o cambiar. Esto puede incluir pensamientos, sentimientos o situaciones externas, incluyendo personas. Practica la aceptación y la paciencia. Clave número 3 Encuentra tiempo para ti mismo. Dedica el tiempo frecuente para desarrollar actividades que te agraden y que te ayuden a recargar tus energías. Esto puede incluir el arte, la filosofía, el deporte o simplemente meditar o relajarte en un espacio tranquilo. Clave número 4 Cultiva relaciones saludables. Rodeate de personas conscientes y constructivas. Aléjate de personas que te arrastren hacia abajo. Construye relaciones saludables que te ayuden a crecer intelectualmente y te brinden apoyo emocional. Clave número 5 Practica la conciencia del autocuidado. Procura desarrollar el cuidado de tu cuerpo, tu mente y tu alma. Esto puede incluir cuidar tu alimentación, hacer deporte, meditar, dormir lo suficiente, evitar los vicios y adicciones y hacer cosas que te ayuden a reducir el estrés y darle proyección a tu vida. Finalizando, el autorrobo puede ser un vicio o un hábito involutivo difícil de romper. Aunque practicando la autoconciencia, la gratitud, el dejar ir o el desapego, honrando el tiempo para uno mismo, construyendo relaciones saludables y estar conscientes del autocuidado, tomarás el control de tu vida y experimentarás una vida con profundo significado. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en este episodio de ¿Qué lo peiró? Y espero que este episodio te haya brindado nuevas perspectivas y claves para evitar tus autosabotajes. Te saluda el licenciado Fernando Daniel Peiró con mi acostumbrado Carpe Diem, que en latín significa aprovecha el día. Hasta otro episodio de ¿Qué lo peiró? El podcast de liderazgo personal, conciencia y vida. El podcast de liderazgo personal, conciencia y vida.